Bueno, de esta manera, coloco el pico de la hidro, lo coloco de esta manera, y entonces va sacando todo el agua por la salida donde se purga. De esa manera de ahí sale lo que es toda la mugre que tiene el tanque, que es el sarro. ¿No? Pueden ponerlo de uno o de otro. Yo le doy de los dos lados porque así va aflojando, de ambos lados. Y después, bueno, el agua va saliendo, pero también hay que ir destapando de ahí de la salida donde se purga. Miren la cantidad de sarro que salió, y hay más. Hay más todavía. Pero bueno, eso es todo. Espero que les guste. Lo hice en dos partes. Bueno, nos vemos.